En dependencias del gimnasio del colegio Concepción Pedro de Valdivia, se llevó a cabo la primera competencia de gimnasia artística de Adicpa para la categoría Mini Mini Iniciación. Más de un centenar de pequeñas, en su gran mayoría, destacando la participación de pocos varones, mostraron sus mejores performances en salto, suelo y banca. Instituto de Humanidades, St. John's, Colegio Echegoyen, Liceo La Asunción, Colegio San Cristóbal, San Ignacio, Colegio Concepción y Concepción San Pedro e Inmaculada Concepción, fueron los colegios participantes. Durante el mes de mayo se realizó la primera gala de la temporada y en esta oportunidad la competencia tuvo carácter de oficial, con la respectiva evaluación de los jueces. Se desarrollan tres pruebas, banca, suelo y salto. Todos son aparatos de iniciación de carácter metodológico para que ellos se proyecten en la formación de la gimnasia. Veo algunos chiquititos también, está abierto a niños, participan poco, participan menos que las mujeres. Categoría damas y varones. La verdad es que cuesta un poco que los varones participan en esta actividad, pero de a poco se han ido sumando, sobre todo este año. ¿Cuántas competencias se han realizado en el año de esta disciplina? Al principio son presentaciones, gala, competencia. El primer semestre desarrollamos gala, de una forma acercarlo a todos los gimnastas, a la competencia, a la presentación, a perder un poco el medio del escenario, la gimnasia. Y este segundo semestre, esta es la primera competencia de gimnasia. Conversamos con las pequeñas. Interrumpimos su calentamiento para saber sus impresiones. Momentos previos a sus presentaciones. ¿Ustedes están preparando? ¿Están haciendo calentamiento ahora? ¿Qué es lo que van a hacer en la competencia de hoy día? Unos eventos que tenemos que practicar demasiado para que nos salgan bien o fantásticos. ¿Están preparados mucho? ¿Están nerviosos para la competencia de hoy o no? Sí. Primero hacemos el salto y creo que después hacemos la botereta. ¿Esto es calentamiento solamente? ¿La competencia empieza más rato? Sí, empieza más rato. ¿Están preparados mucho? ¿Están nerviosas? Sí, un poco. ¿Entrenaron mucho en la semana? ¿Qué es lo que van a presentar hoy día? ¿Qué van a mostrar? Un ejercicio. ¿Cuál ejercicio? Cuéntame un poquito de qué se trata. ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a saltar y hacer una rueda. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué es lo que van a hacer después? Vamos a hacer salto y después creo que vamos a hacer bancas. ¿Y después se viene la competencia? ¿Te estás preparando? ¿Estás nerviosa para lo que viene más rato? No. Antonia, ¿qué están haciendo en este momento y para qué se están preparando? Para la competencia y estamos haciendo el salto. ¿Haciendo, practicando el salto? Sí. ¿Estás muy nerviosa para lo que viene después o no? No. ¿Se han preparado mucho tiempo? Sí. ¿Quién te vino a ver hoy día? Mi familia, que mi papá, mi mamá y mi hermano. ¿No te ponen nerviosa cuando te toque participar? No. Estamos entrenando para la competencia. ¿Estás muy nerviosa? ¿Qué es lo que van a hacer hoy día? Vamos a presentar tres esquemas de bancas, suela y salto. ¿Qué tipo de ejercicios se hacen ahí? Eh, hay que saltar, echarse, echarse, caballito y esas cosas. En grupos de tres colegios fueron presentándose en las tres pruebas de suelo, salto y banca. Una a una, las deportistas fueron sometiéndose a la evaluación del jurado. Tras sus presentaciones y los merecidos aplausos del público, quienes llegaron en masa para apoyar a sus hijos, conversamos y evaluamos sus respectivas pruebas individuales. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo sienten que salió? Bien. ¿Se habían preparado mucho? ¿Estaban nerviosas? Sí, estábamos nerviosas y no preparamos mucho. Oye, está la jueza ahí mirando. ¿Cómo crees que la evaluó? Bien. A mí yo creo que me fue bien. Hicimos el ejercicio. ¿Qué ejercicio eran? ¿Rueda? Al principio la invertida, después te hace caballito, después la vuelta de carnero y después una rueda. Oye, Leticia, ¿cómo crees que salió la competencia? ¿Tus compañeros decían que era una de las mejores ahí en la banca? Sí, creo que me salió bien. ¿Cuánto tiempo se prepararon y qué es lo que hacían sobre la banca? Lo que hacíamos en la banca fue saltar, girar, salto en extensión y equilibrio. Hicimos una invertida, después hicimos caballito, después hicimos la vuelta de carnero y después la rueda. Hoy se han preparado mucho, quieren ganar la competencia este año, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que salió la primera competencia que hicieron? ¿Y qué es lo que hiciste específicamente? Yo hice la voltereta, el chazo de caballito y lo he inventido. ¿Cómo crees que salió? ¿Viste la cara de la jueza, no? ¿Qué crees que dijo? ¿O qué crees que nota te puso? Es que no sé, nos preparamos mucho e hicimos la esquema de suelo. ¿Y qué tal? ¿Cómo crees que salió? Bien. ¿Viste la cara de la jueza, no? ¿Qué crees que dijo cuando participaste? Que me salió bien. ¿Cómo crees que salió la competencia que hicieron en la banca ahí? Bien. Cuéntame más detalles, ¿qué es lo que hacían sobre la banca? Me hacían, decíamos el salto, el chazo de caballito, el equilibrio y tacos altos. Con gran éxito la participación de nueve colegios se desarrolló la primera competencia de gimnasia artística Adicpa. Estaremos atentos a los próximos torneos de la temporada. El 20 de octubre será el turno de la categoría nivel pre-mini y el 24 de noviembre se realizará el torneo todo competidor. Ambos en el gimnasio del colegio Concepción San Pedro. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!